Dos hombres fueron agredidos a balazos de manera directa cerca de una escuela en la colonia Mesa de los Socotes en Zapopan. En la agresión, un hombre murió y otro resultó herido al igual que una mujer ajena a los hechos que iba pasando por el sitio para llevar a su hijo a la escuela. El ataque se registró en Paseo de los Álamos y Paseo de los Socotes, hasta donde llegó un desconocido y abrió fuego en contra de sus víctimas. Posteriormente escapó en el lugar. Quedó uno de los hombres sin vida mientras que el hombre y la mujer lesionados fueron llevados a la Cruz Verde para que recibieran atención médica. Un hombre fue asesinado a tiros cuando salía de su casa, en un autoyeta gris sin placas, en la calle Condesa, entre las calles M1 y M2, en la colonia Jardines del Country en Guadalajara. Testigos dijeron que el hombre avanzó unos metros y unos desconocidos que viajaban en una camioneta Cherokee se le emparejaron y posteriormente le dispararon. La víctima recibió cerca de siete impactos de bala en el cuerpo y los agresores huyeron después de cometer el crimen. Un juez de distrito vinculó a proceso penal a Horacio y Salvador, quienes fueron detenidos en días pasados con armamento, en el municipio de Tlajomulco. Ambos serán procesados por delitos de posesión de cartuchos y cargadores y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Al momento de la detención, elementos de la Guardia Nacional les aseguraron dos fusiles calibre .223, una pistola calibre 9 milímetros, nueve cargadores, 219 cartuchos útiles y cinco chalecos tácticos. Como medida cautelar, Horacio y Salvador estarán en prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso en el Complejo Penitenciario de Puente Grande.